que viene creciendo lo veníamos contando un poco también en el último tiempo sobre todo en los juegos en las competencias de verano que se han disputado ya en el último tiempo también con esto de la apertura de la pandemia y el progreso de la actividad bueno vamos a hablar con uno de los protagonistas es el entrenador quien seguramente esté en el cenar vamos a preguntarle también eso Fernando Siri ya está del otro lado Fer ¿cómo te va? Nacho Genovart es mi nombre buenas tardes hola buenas tardes Nacho si todo lo que estás diciendo es tal cual los deportes de playa crecieron muchísimo en el último tiempo a mí me tocó participar de la organización de Buenos Aires 2018 y a raíz del boom que significó ese evento en el país se volcó muchísima gente tanto al vole como al handball entre otros deportes de arena sobre todo ha tenido mucha repercusión en los juegos por lo menos yo en lo personal lo he seguido vi que mucha gente también a través de las redes estuvo muy compenetrada más allá de que el resultado no haya sido el mejor porque también es el inicio de un proceso y todo proceso lleva tiempo pero ha sido eso también un boom para ustedes sí es la primera vez en la historia que se clasifican ambas ramas a unos Juegos Olímpicos entonces tuvimos la posibilidad de clasificar a través de la Continental Cup que se disputó en Paraguay y en Chile y bueno fue algo histórico para el deporte argentino ¿cómo te va Fernando? te saluda Santiago Caruso un placer tenerte acá en ADN Deportivo ¿cómo andás Santi? todo bien gracias Fer mencionabas que bueno ya que estamos vamos a arrancar por acá que fueron los Juegos de la Juventud en 2018 mencionabas que fue un boom el que surgió a partir de de estos Juegos y de todo lo que se armó también en torno al Beach Volley pero más allá de la oportunidad que representa unos Juegos Olímpicos de la Juventud organizados en nuestro país hay que aprovecharla la oportunidad y creo que en ese sentido se hizo un buen trabajo desde el Beach Volley ¿cómo lo podrías contar vos desde adentro? la verdad que ya previo a los Juegos Olímpicos el desarrollo y el impulso que tomó el deporte fue impresionante pero el empujón final se lo dieron estos Juegos uno que está desde adentro y que vio el proceso no se deja nunca de sorprender de la cantidad de chicos que se acercaron que han jugado vole o que no jugaron vole nunca en su vida y que les encantó el deporte porque es un deporte sumamente atractivo no solamente porque se juega en la arena generalmente en una playa al aire libre sino que también es un deporte que por ejemplo hay música entre punto y punto no es como el tenis hay que estar callado y en silencio acá es todo lo contrario acá cuanto más ruido mejor los jugadores están acostumbrados porque el deporte la esencia del deporte es así y es más que un deporte es un show también para los espectadores y para el que lo quiera practicar ¿Sabés que cuando hemos hablado con Nico Capogroso con Julián Azad bueno con Virginia también nos habían comentado esto de la dualidad de la dicotomía entre el el voley indoor y el beach voley y que muchos se inclinaron por el beach voley por el espectáculo que lo rodeaba más allá de que es muy lindo jugar en la arena y demás pero por el espectáculo ¿es un poco eso también lo que te llevó a vos a elegir esta disciplina? Mira yo voy a contar un poquito mi caso particular yo pensé jugando al voley indoor jugué en boca muchos años y todos los veranos me atraía muchísimo jugar al beach voley pero lo jugaba como un hobby de verano en la playa con mis amigos el típico ¿no? sí todos fuimos jugadores de beach voley en algún verano todos sí todos fuimos jugadores de beach voley y bueno tuve la oportunidad en el año 2001 o 2002 de irme a vivir a Estados Unidos y estar cerca de una de la playa donde se entrenaba beach voley y ahí me volqué de lleno al beach voley y me enamoró es un deporte que tiene todos los condimentos para ser sumamente atractivo no digo que el voley indoor no pero el estar en la playa al aire libre lo que hablamos recién de disfrutar del sol de la gente la familia del beach voley es eso es una gran familia donde todos los fines de semana nos movilizamos por todo el país jugando torneos somos siempre los mismos se va sumando gente nueva pero la columna vertebral siempre somos los mismos somos una gran familia que disfruta de este deporte y no sé si se dan todas las disciplinas esto a mí me pasaba cuando jugaba indoor que yo iba a jugar con todo el otro equipo y conocía uno o dos y también a partidos y cada uno para su casa acá nos quedamos porque se juega por ejemplo en un fin de semana vos podés jugar siete partidos entonces entre partido y partido estás ahí mirando otros partidos charlando con la gente tomando mate entonces tiene muchos condimentos que lo hacen sumamente atractivo el deporte y cómo a partir de eso Fer cómo se hace para conseguir que el deporte se desarrolle a nivel nacional y en nuestro país estamos en pleno desarrollo lo que hablamos recién del empujoncito que fue en Buenos Aires 2018 desde la Secretaría de Beach Volley de la Federación Argentina se conformó un staff de entrenadores con tres centros de desarrollo que uno es en Rosario otro es en Mar del Plata y otro es en el Senar a través de estos centros de desarrollo justamente tenemos la posibilidad de entrenar chicos de todas las edades yo pertenezco al staff de entrenadores de selecciones menores de Argentina y entreno en el Senar y estos centros de desarrollo lo que hacen es captar chicos de diferentes edades desde U23 para abajo y prepararlos para las distintas disciplinas también trabajo en la Federación Metropolitana donde tiene un centro de desarrollo en el Parque Sarmiento y también es otro polo de desarrollo del deporte o sea que atacamos el desarrollo desde distintos puntos y eso creo que hace unos años atrás no existía creo no no existía hace unos años atrás y por eso el auge del deporte esto de que los entrenamientos son masivos viene muchísima gente muchas veces no damos abasto porque tal vez en Capital Federal no hay las suficientes canchas como se necesitaría para satisfacer la demanda y eso está buenísimo hace muchos años atrás cuando yo era jugador había una sola cancha acá donde íbamos a entrenar todos y había que dividirse los horarios era bastante complicado hoy hay cancha pero no lo suficiente por el boom este que estamos hablando del crecimiento del deporte ¿sabes que en relación a eso te iba a consultar digo tiene un tope de crecimiento porque no se puede practicar en todos lados en Argentina pero si estás de un contexto que sea bueno sobre todo la arena ¿se hace difícil ese crecimiento en particular? no, no es que por el contrario la mayoría de los torneos son en lugares artificiales canchas que se armaron para desarrollar el deporte para practicarlo sí, obviamente que se juega en la playa la costa es bastante ventosa entonces tal vez el deporte ahí se complica un poco tenés que tener muchísimo más control tenés que estar adaptado al viento pero el circuito argentino que va por todo el país toca distintos puntos y los lugares por lo general son artificiales son clubes que tienen canchas también hay playas en el río por ejemplo en Entre Ríos o la costa sepa muchísimo en Mar del Plata pero bueno no necesariamente tiene que ser un lugar natural ya te digo acá en Capital Federal creo que contamos con cinco o seis canchas obviamente todas artificiales la costa del río del río de la plata no tenemos costa acá en Capital entonces no hay canchas y esto del desarrollo me imagino que también le facilitará mucho más el trabajo a ustedes desde su rol de seleccionadores o no porque al principio por ahí estamos acostumbrados a ver siempre las mismas duplas y después con el correr del tiempo como que fueron cambiando los nombres sí creo que estamos en un proceso que es el comienzo y apuntamos a que dentro de tres o cuatro años tal vez cinco tengamos un recambio generacional de altísimo nivel me parece que el trabajo que estamos haciendo todos los entrenadores a lo largo de todo el país está haciendo que los torneos cada vez tengan mayor nivel con edades más tempranas quiere decir que dentro de algunos años vamos a tener a esos chicos y chicas que hoy en día están obteniendo un nivel altísimo jugando el circuito argentino y dándole una calidad que tal vez hoy por hoy no la tienen bien bien Fer ¿qué se viene en un corto plazo? ahora por ejemplo este fin de semana se juega el circuito en Rosario Rosario tiene un circuito propio que es bastante fuerte por no decir que es el circuito más fuerte que tenemos en el país después del circuito argentino el circuito rosarino atrae muchísimas duplas de todo el país porque bueno la frase Rosario siempre estuvo cerca es un lugar que le queda bastante cómodo a todo el mundo y este fin de semana se compite en Rosario sábado y domingo y después ya estamos preparando las elecciones menores para dos mundiales que se van a jugar en Tailandia a fin de noviembre uno de la categoría U19 y a la semana se va a jugar el U21 también hay en Tailandia y después los Juegos Panamericanos de Cali que eso van a llevarse a cabo desde el 25 de noviembre al 5 de diciembre ahí es categoría U23 y bueno estamos preparando los equipos para que vayan a competir a esas disciplinas ¿cómo viene la preparación de eso? la verdad que muy bien en el Senar estamos concentrando todos los meses con distintas categorías y le estamos dando ruedo a los chicos y a las chicas que van a ser los protagonistas de los torneos que acabo de mencionar y es algo que también quiero destacar es un trabajo que se viene haciendo desde algunos años atrás y antes no existía esto entonces contar con el apoyo federativo con el apoyo institucional para que esto se lleve a cabo la verdad que lo quería destacar porque nosotros concentramos todos los meses entre 7 y 10 días a estos chicos y chicas que si no fuese por estas concentraciones tal vez es difícil cuando armamos un equipo que los dos integrantes son de distintas provincias es difícil juntarlos para que puedan entrenar juntos entonces lo mejor es esto que se junten acá en el Senar no solamente ese equipo sino otros equipos que estamos preparando y entre ellos puedan mejorar cada vez más y sentirse parte de este proyecto Sí incluso Fer hablábamos hoy con Santi en el primer bloque de la importancia del crecimiento institucional y lo que eso ayudaba a lo deportivo ustedes tuvieron una pérdida muy grande en el último tiempo previo a los Juegos me parece que fue si no me equivoco en las fechas de Juan Galiote del presidente de la federación bueno ahora con un sardo a la cabeza pero la importancia de que una institución ande bien para que deportivamente después se vean los resultados Sí sí totalmente bueno sí una pérdida importante la del presidente y ahora asumió Juan Sardo lo conocemos como Gianni él fue presidente de la federación metropolitana en la cual yo pertenezco y en la cual yo comencé a desarrollarme como entrenador y es alguien que apoya muchísimo la disciplina eso la verdad que lo quiero destacar y me parece que le va a dar ese impulso que necesitamos desde lo federativo para que el deporte crezca como debiera me parece que es un gigante dormido porque si nosotros miramos lo que está sucediendo por ejemplo en Europa salvando la distancia es un deporte en pleno crecimiento y la verdad que estaría bueno a corto plazo lograr ese crecimiento que todos estamos esperando porque sinceramente pienso que es un gigante dormido que cuando el gigante se despierte va a dar cablar y va a ser un deporte muy popular en el país ¿Y de qué depende Fer? Depende de muchísimas cosas como les dije recién estamos en pleno desarrollo y crecimiento necesitamos tener un circuito nacional más fuerte del que tenemos hoy en día nos pasa que muchos jugadores no se dedican a la especialidad porque tienen otras ventajas en el volei indoor que todavía en el beach volley no se las podemos brindar y justamente se juega la liga nacional de volei indoor se juega paralelo al beach volley entonces es ahí como que se detiene un poquito este crecimiento que le estamos buscando la vuelta entre todos para que haya jugadores de beach volley que se dediquen exclusivamente al beach volley y los jugadores de volei indoor que sigan su camino en el volei indoor creo que ahí está la mayor traba está bien por ahí una cuestión de calendarios por ahí acomodarlos sí los calendarios no ayudan al deporte pero te puedo nombrar muchas cosas que pasan con infraestructura más entrenadores en todo el país más centros de desarrollo está creciendo y está creciendo muchísimo ustedes no se imaginan la cantidad de canchas que hay en todo el país y se va a jugar el beach volley y ¿dónde hay canchas? y si yo te empiezo a nombrar hay canchas en todos lados pero desde bien bien al sur hasta el norte del país hasta el norte del país hay provincias que tienen su circuito propio por ejemplo Santa Fe Córdoba Altar Ríos Misiones son lugares donde ya está establecido el deporte tiene su circuito es un polo de desarrollo donde cautivan a muchos chicos de corta edad ya con el deporte y por eso es lo que yo les decía que todos estos estos resultados a todo este trabajo que se está haciendo en todo el país se va a ver a corto plazo en el circuito argentino hasta por ahí uno lo naturaliza ¿no? ve una cancha de beach volley y por ahí no toma registro de que bueno este es el deporte que luego termina uno viendo en los Juegos Olímpicos y es verdad que hay más canchas de la que uno cree de beach volley si yo te nombro en este momento la cantidad de canchas te vas a sorprender pero uno que tal vez no está familiarizado con el deporte lo ve algo como más recreativo como la playa con los amigos pero una vez que vos ves gente que domina el deporte que tiene los conceptos claros la verdad que es un deporte sumamente atractivo porque es muy difícil tener el control de la pelota al aire libre con los factores climáticos el sol el viento la lluvia entonces tienes ese agregado ese condimento que tal vez otro deporte no tiene por eso yo estoy tan fascinado con el deporte tal vez me preguntan y puedo hablar toda la tarde porque es una pasión que tengo tal cual tal cual ¿cómo viste la actuación en los Juegos Olímpicos Fer? ¿qué balance hicieron? bueno te pido uno personal y el que hayan hecho con el staff le voy a decir el personal creo que la selección masculina tiene bien merecido la clasificación es un camino duro largo los chicos se entrenaron muchísimo para llegar a donde llegaron y dentro del torneo es justamente lo que hablamos hace un ratito fueron de menos a más yo interpreto que si hubiesen tenido más rodaje internacional a los chicos les hubiese ido mucho mejor no es casualidad que del primer partido al último se vio una mejora eso es por la competencia por estar ahí por rozarse con los mejores me parece que es lo que les está faltando a los seleccionados argentinos ¿no? tener más competencia internacional más tiempo en Europa donde las competencias son más duras y creo que todos apuntamos a que eso suceda después en el femenino fue bastante parejo hubo partidos que la verdad que podía haber sido para cualquiera de los dos la balanza se inclinó para el otro lado pero bueno también es una dupla que viene trabajando mucho que ha hecho el esfuerzo de llegar a donde a donde llegó y y que me parece que debería tener una dupla competitiva como dupla número dos para entre entre la dupla uno y la dos haya esa competitividad que se necesita ¿no? me parece que la dupla uno tanto femenino como masculino está bastante lejos de la dos entonces necesitamos eso el desarrollo de los deportistas para que lleguen a competir en el más alto nivel y haya esa competencia interna entre jugadores que es lo que hoy estamos necesitando y con esto del roce que remarcá Fer en el medio tuvimos una pandemia ¿cuánto afectó esto al desarrollo del beach volley justo la previa a un juego olímpico al juego olímpico? no te digo solamente al juego olímpico al desarrollo en general claro en un momento se pensó que por el tema de que el deporte era al aire libre y que se iba a abrir o facilitar más este tipo de deporte la actividad iba a crecer pero también estaba el miedo de los padres de los mismos deportistas de no saber a qué enfrentarse entonces se paralizó bastante tiempo el deporte hasta octubre del año pasado donde nosotros empezamos a entrenar y no paramos hasta el día de hoy gracias a a gente que nos apoyó desde el cenar en este caso que nos abrió las puertas y bueno todos los controles sanitarios los hisopados etcétera pudimos desarrollar el deporte con menos cantidad de chicos porque bueno el lugar es acotado hay solo dos canchas y algo que se pensaba que iba a hacer un crecimiento tal vez no lo fue tanto porque bueno era una pandemia que la gente no estaba muy informada de lo que estaba sucediendo entonces muchos papás no les permitían a los chicos entrenar otros chicos también por motus propio no querían venir por miedo y es sumamente entendible entonces el grupo se redujo bastante pero a partir de octubre del 2020 a hoy no paramos de entrenar intentamos seguir se redujo la cantidad de chicos por todo esto que les estoy comentando pero creo que en corto plazo ahora que viene ya la época de verano vuelve a explotar todo de nuevo está muy bien me da la sensación además de que bueno se apuntan a estos torneos digamos a estos torneos que se vienen ahora sí, sí estos en categorías de base y categorías juveniles son los torneos más importantes que tenemos por delante después existen otros tipos de torneos se juega también el torneo argentino de menores que se está desarrollando habitualmente en la ciudad de Ramallo ahí nuclea a las categorías desde U18 para abajo y ahí compiten chicos de todo el país y es muy lindo eso también es una competencia que antes no existía y ahora la tenemos también la detuvo la pandemia ahora estamos tratando de que resurja esto porque hay chicos que entrenan como no es un deporte que tenés competitividad o competencia todos los fines de semana necesitamos de estos torneos para motivar a los chicos eso también es algo que quiero destacar nosotros necesitaríamos un circuito que dure todo el año no solamente en la época de verano porque uno si no entrena y pasa los meses y no compite y bueno es difícil si no tenés la competencia habitual de todos los fines de semana quería remarcar eso me parece que todo eso se está revirtiendo obviamente que cuesta es difícil pero hay mucha gente detrás que quiere lo mismo y quiere lo mejor con este deporte y tratamos de seguir una línea y todos pensar más o menos parecido y tratar de que encontrar una salida y todos coincidimos que la salida es esta tener un circuito que se pueda competir durante todo el año así la gente que todos los que entrenan conmigo los que entrenan en otro lado los que no tienen competencia la tengo me parece que no puede ser que haya un solo torneo por mes y en una sola ciudad porque la verdad que es muy difícil así bueno eso es lo importante la verdad que eso es lo importante que se esté trabajando en pos de eso Fer ¿cuál es el criterio para elegir las duplas? nosotros siempre cuando las teníamos a los chicos y a las chicas les preguntábamos bueno ¿qué tal se llevaban entre ellos? porque imagino que tenés que conectar no solo dentro de la cancha sino también un poco afuera porque de esa manera fluye todo de manera más natural pero ustedes ¿cuál es el criterio que utilizan? y es muy particular y la verdad que lo dijiste quiero que cuando hablás de un equipo de bichuole o sea de la dupla tenés que pensar en un matrimonio porque no es solamente la competencia la química que lográs en la cancha es estar todo el tiempo las 24 horas con tu dupla los viajes los hoteles los descansos los entrenamientos yo particularmente jugué con mi hermano durante 12 años y tuvo 12 años parece una vida pero bueno nos llevamos bastante bien compartíamos muchas cosas compartíamos lo laboral también entonces estábamos las 24 horas juntos y si no se logra esa química es muy difícil que la dupla funcione más allá de las características físicas que tiene que tener un jugador de bichuoles creo que lo fundamental es la química lo que generan en la cancha de forma conjunta no es lo mismo dos atletas de excelentísimo nivel que en la cancha no tengan esa química a dos que tal vez no sean tan buenos pero generan esa química me parece que es una dupla mucho más más poderosa igual y ha pasado por ahí en el que justo no no armaron una dupla que que conectaban entre ellos y les tuvieron que decir o notaron que no había esa química que ustedes pretendían y tuvieron que modificar si si pasa antes de elegir los equipos para la competencia obviamente los probamos en los entrenamientos y y vamos viendo entre el grupo de entrenadores vamos observando las características de cómo se llevan la conexión que hay entre ellos y y te vuelvo a repetir no es fácil muchas veces pensamos que estas dos personas van a ser es la mejor dupla que podemos formar pero una vez que las vemos en la cancha nos damos cuenta que no obviamente eso lo vemos en los entrenamientos no nos arriesgamos tanto a a salir a competir con una dupla que tal vez no se lleva está muy bien y bueno ya última de mi parte y le dejo el cierre a Nacho para también irnos familiarizando con los nombres de los chicos que van a competir seguramente en los próximos torneos ¿quiénes son los que están entrenando con ustedes en el CELAR en estos días? Todavía los equipos no los tenemos bien definidos si te puedo decir entre quienes estamos en el masculino para el U23 está Tomás Capogroso que es el hermano de Nico Bautista Mieva que es uno de los chicos que juega unos años de 2018 y en las chicas tenemos dudas estamos entre tres atletas una es Victoria Pozo que actualmente ella reside en el CENAR Carla de Brito es una atleta también de Capital Federal y Mayana Hull que es una atleta mendocina muy joven categoría 2003 estaría haciendo su experiencia en el 1-23 y actualmente está entrenando Mar del Plata con la selección mayor y para los torneos los mundiales bueno se repetiría la dupla Hull con Victoria Pozo y en masculino también hay dudas pero ahí empiezan a a tomar relevancia otros nombres como Maciel Bueno un chico de Mendoza Valentino Salema otro chico de Capital Federal no están definidos los equipos pero entre ellos están los que van a participar y capaz me está olvidando alguno pero bueno creo que los que hoy en día están más fijos serían ellos esa es la base digamos esa es la base sí perfecto Fer gracias por el contacto todos los éxitos para lo que viene si querés agregar algo más que no te preguntamos adelante no no la verdad es que es súper completo todo lo que me preguntaron quiero decir que no estaba nada armado no es que me pasaron a veces me pasan las preguntas nada que ver pero genial todas las cosas siempre me gusta hablar mucho del desarrollo y la verdad que ustedes me preguntaron muchas cosas del desarrollo del deporte súper súper la entrevista es genial nos quedamos tranquilos Fer entonces dale gracias a ustedes por la convocatoria nos vemos por ahí por las cachitas y bueno si vienen tráiganse protector solar listo perfecto perfecto una hora